El libro que voy a leer ahora se llama Un beso en mi mano de Audrey Payne. Chester Mapache se detuvo a las fueras del bosque y empezó a llorar. No quiero ir a la escuela, dijo su madre. Quiero quedarme en casa, jugar contigo, jugar con mis juguetes, usar mi columpio, leer mis libros. Por favor, ¿me puedo quedar en casa contigo? No, no se puede quedar en casa, tiene que ir a la escuela. La señora Mapache tomó a Chester de mano y frotó su nariz con la oreja de su hijo. A veces tenemos que hacer cosas que no queremos, aunque estas cosas nos parezcan extrañas o nos asusten al principio. Pero la escuela te encantará una vez que comiences a ir. Harás nuevos amigos y jugarás con nuevos juguetes. Leerás nuevos libros y te columpiarás en nuevos columpios. Además, agrego, conozco un secreto que te hará que tus noches sean cálidas como los días en tu casa. Chester secó las lágrimas y miró con interés. ¿Un secreto? ¿Qué clase de secreto? Lo aprendí de mi madre y ella lo aprendió de la suya. Se llama un beso en tu mano. ¿Qué es eso? Un beso en tu mano. Te mostraré. La señora Mapache tomó la mano izquierda de Chester y la abrió como si fuera un abanico. Se inclinó hacia ella y le dio un beso en la mera palma de su mano. Esta es la palma de su mano. Chester sintió que el beso de su madre al principio le precipitaba de su mano y corría por el brazo hasta llegar al corazón. Incluso la suave máscara negra que él llevaba en los ojos aquí sintió una sensación muy cálida. La señora Mapache sorrió. Ahora dijo a Chester, cuando te sientas solo o necesites un poco de cariño que recibes en casa, solo presiona tu mano y ponla en tu mejilla, aquí en su cachetito. Y piensa, mami te ama, mami te ama. Y ese beso saltará a tu cara, te llenará de cálidos acogedores pensamientos. Tomó la mano de Chester con mucho cuidado, envolvió el beso con sus deditos. Ahora deberás ser y tener mucho cuidado para que no la pierdas, le dijo su mamá de Chester. Chester amaba el beso de su mamá. Ahora sabía que el amor de su madre estaría junto a él a donde quiera que fuera, incluso en la escuela, cuando estaba en la escuelita. Esa noche Chester se paró frente a la escuela y se quedó pensativo. De repente se volvió hacia su madre y sonrió, dame tu mano, le dijo. Chester le tomó la mano y se la abrió separando los grandes dedos que ella conocía que parecían como si fueran un abanico. A continuación se inclinó. ¿Qué le iba a hacer Chester a su mamá en su mano? ¿Qué le iba a hacer? Chester, ahora tú también tienes un beso en su mano, porque le dio un beso en su mano también. Con un suave adiós y un te amo, Chester dio media vuelta y se fue saltando de alegría. Aquí está su mamá diciéndole adiós y ahí va Chester con sus amigos. La señora Bapache vio a Chester corretear por la rama del árbol y entrar a la escuela, mientras que el búho aulaba, indicando el comienzo del nuevo año escuela. La madre de Chester presionó su mano y llenó su corazón con palabras especiales, Chester te ama, Chester te ama. Aquí está Chester, esta es la mamá, y aquí está Chester. Aquí está Chester con todos sus amiguitos en la escuela. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Hasta pronto.